¿Qué es lo que se va a votar? Que ni siquiera tengan conocimiento y lo quieran someter a una votación, y más en sentido positivo. Por favor, diputado presidente, una vez más le pido que ni siquiera se someta a votación, sino que se dé lectura a esto, en vista de que ni siquiera se conoce y no se circuló como marca la ley orgánica, que debe ser con tres días de anticipación, diputado presidente. Quiero empezar comentando que lo que aquí se está sometiendo a votación, el procedimiento, ya de por sí es ilegal. Es un acto que viola las leyes que rigen la ley orgánica del Congreso del Estado de Baja California, que no se ha recibido la documentación oficial, en original, con sellos y firmas oficiales, que de hecho ya está viciada de origen, de inunidad absoluta, como lo marca la propia ley, que se ha violentado y ha dejado ver cuál es la verdadera posición de los diputados de este Congreso. Quiero decir, que las voces de pedir que se aprueben leyes a efecto de que los ciudadanos puedan acudir a las audiencias de comisión, no sólo al pleno, como ya se tiene ganado, sino que las propias audiencias de comisión, no es más que una pose, porque se está impidiendo incluso el acceso a los ciudadanos a esta sesión plenaria, que aquí deja ver la verdadera posición, la verdadera calidad de cada uno que se integra en este Congreso. Que se está violentando pues el derecho que nos rige y que la ley no se somete a discusión, la ley se obedece y se acata, y aquí estamos en desacato por parte de la Presidencia de este Congreso, que deberán de asumir las consecuencias legales a que ellos han inculido. Y en segunda instancia, respecto del documento que hoy estamos aquí discutiendo, pues no es una reforma, es una contrarreforma, y hay que dejarlo muy en claro. Este país va en retroceso, un retroceso histórico, que las reformas que se dieron en su momento por el general Ásaro Cárdenas, concreto en este tema, en 1938, no ha pasado de moda. Es una reforma que le dio seguridad, tranquilidad y mayor soberanía a este país. El poder ejercer el derecho y disponer de los recursos del subsuelo completamente del petróleo fue algo que favoreció y permitió crecimiento y desarrollo a esta nación. Hoy, los gobiernos en el poder del PRI y de Acción Nacional han continuado desmantelando a la nación, su industria y su desarrollo. Salinas inició un proceso de desmantelamiento de la industria nacional. La han continuado el resto de los presidentes que le han seguido. Y no se han obtenido beneficios algunos de la venta de teléfonos de México. No ha habido ningún desarrollo, solamente se ha generado a una persona que es el hombre más rico del mundo, el socio de Carlos Salón de Bortay, pero no ha recibido un solo beneficio de la nación. La venta de Dina Automotriz, que generaba camiones y tractocamiones de cargo, no ha generado un solo beneficio para esta nación. Al contrario, ha sido en detrimento una empresa tan valiosa que generaba autobuses de pasajeros y tractocamiones de cargo, que era un orgullo nacional que abastecía completamente al país, a Centroamérica y a Sudamérica y parte del mundo. Fue desmantelado y fue vendido en una empresa extranjera. Y no ha generado un solo beneficio para la nación. El acabar con Ferronales, el iniciar la venta de Ferronales, no le ha generado tampoco un solo beneficio a esta nación. Al contrario, ha generado un perjuicio porque han obligado a las personas que viajan en este país a que se tengan que subir a las carreteras de cuota para pagarle dinero a los amigos de la gente en el poder. Pero no han generado beneficios nacionales. Es por demás que se pretende engañar a los mexicanos, diciéndoles que con la venta de Pemex van a tener beneficios cuando Pemex es y la extracción petrolera es la última palanca del desarrollo nacional que tenemos los mexicanos. De ahí, de la riqueza que genera petróleo mexicano, se obtiene más del 40% del presupuesto nacional. Presupuesto que sirve para pagar los sueldos de ustedes, señores diputados, para empezar, para pagar los sueldos de la seguridad pública, de los policías, de los bomberos, de los médicos que prestan servicio público, de los maestros en las escuelas, de todo aquel funcionario público que depende de un salario que viene del gobierno municipal, estatal o federal. Es un recurso que se tiene para ayudar a los más desprotegidos y a los mexicanos en general. Es aquel recurso que viene para implementar el Rama 33 y que se aplica a las zonas y a las ciudades y a las áreas urbanas y rurales más pobres de la nación. Y es un recurso con el que se construyen las carreteras en toda esta nación. Es un recurso con el que se construyen los hospitales, los edificios públicos, que prestan los servicios a los ciudadanos. Y este recurso lo vamos a perder. Este recurso va a desaparecer porque se pretende privatizar y entregarles a particulares y sobre todo a extranjeros el patrimonio de la nación de manera irresponsable. No quieran pues asumir una posición nacionalista y republicana y pretenden todavía engañarlos y todavía vestirse con un traje que no les corresponde. Dependida de la cara de frente y digan lo que están haciendo. Le están robando a la nación. Están traicionando a los ideales de este país. Están traicionando a los milicanos. Y están cediendo. Si no lo quieren ver ustedes como una parte de la soberanía nacional a la que se está defendiendo y no lo quieren ver que se están defendiendo los principios nacionales, entonces sean simples y vean los supranatismo simple. De que solo le están haciendo el juego a Peña Nieto y a su tipo de trabajo. Y que de la venta de Fénix solo van a obtener ellos el porcentaje que le corresponda a la venta multimillonaria que realicen. Si es que no se quedan con parte en lo particular. Pues señores, esto es de asumir la responsabilidad que ustedes van a tener en este momento. Porque no se trata de un congreso aislado de la nación, de un simple congreso de un Estado. Si no es parte, pues, de un congreso nacional permanente, donde todos y cada uno tendremos que asumir una responsabilidad histórica. Donde en cada uno de los Estados se está violentando la ley y se están cometiendo irregularidades a efecto de aprobar esta aberracidad. Y ustedes tendrán que asumir en consecuencia su postura y darle a cara de frente a la nación y el caso concreto a Baja California. Les pido que tengan dignidad y que tengan vergüenza y que asuman una postura de acuerdo a los principios que vinieron y que nos trajeron aquí a este congreso. Recuerden lo que ustedes allá en la calle le prometieron a los ciudadanos de defender y velar por la nación de tutelar el derecho de los mexicanos y no prestarse a este tipo de aberraciones y de ir en contra de la nación y engañar al pueblo. Señores, los exhorto para que ustedes, siendo congruentes con ustedes, con su familia, con sus principios nacionales como mexicanos que son, den un voto en contra a esta propuesta aberrante, lo repito, a esta contrarreforma que es la más grave de todas las que se han planteado en los últimos años porque le están quitando a la nación su última palanca del desarrollo, le están impidiendo pues que tenga el presupuesto para salir adelante y que como consecuencia y que como consecuencia traiga solo más incremento de impuestos para cubrir lo que van a hacer estas gentes de quitarle esa tremenda cantidad de ingresos para la nación derivadas del trabajo y del desarrollo del petróleo y de la explotación por parte de los mexicanos. México en verdad es una nación con una enorme cantidad de recursos y que muy a pesar de sus gobernantes muy a pesar de los malos manejos que han hecho de ellas todavía tiene la posibilidad de salir adelante pero estamos acabando pues con esa posibilidad estamos retrasando el desarrollo de esta nación porque esta nación solo crece no se desarrolla porque hemos impedido el desarrollo porque nos se han prestado algunos hacerle el juego a quienes han estado en contra de la nación si alguien es revolucionario y es institucional entienda la institución y su compromiso institucional a México y a la nación no a una persona y si somos revolucionarios entendamos pues que la lucha de esta nación ha sido precisamente por el cambio benéfico a los mexicanos y no de retroceso por eso se trata que votemos en contra y asumamos un papel de dignidad de patriotismo y republicano es cuanto presidente muchas gracias el ministro de la ciudad dejaremos en claro el partido estatal de Baja California que estaremos en contra y estamos en contra de esta reforma energética la ley la ley es clara dicen que si se solicita un consenso y se secunda debe de otorgarse pero le pido que respete la ley presidente diputado en el mismo sentido presidente yo le quiero pedir que reflexionen esto que está sucediendo de la ciudad de Baja California Gracias por ver el video.